¿Qué es el choque de trenes o las peleas entre los poderes públicos, entre los organismos de control, no trae sino dificultades y sinsabores y consecuencias negativas. Como conozco al doctor Edgardo Maya muy bien, sé que su presencia en la Contraloría va a contribuir enormemente a que se restablezca esa necesaria armonía entre los organismos de control. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos posesionó al nuevo Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón. Durante el acto, el mandatario además dijo que Colombia sigue siendo una de las economías más sólidas de la región. Hoy podemos decir con orgullo que somos la economía tal vez con mejores indicadores en su conjunto de cualquier economía de América Latina. No solamente la tradicional estabilidad, que es algo importante, sino también las cifras que hoy tenemos y podemos mostrar las cifras de crecimiento económico. Finalmente, el jefe de Estado dijo que uno de los objetivos de su gobierno es mantener la economía. Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.